Hola, ¿qué tal? Soy Zaira, nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición. En esta ocasión vamos a ver el tema de azúcar. ¿Buena para mi salud? El azúcar es un carbohidrato de sabor dulce que sirve de combustible de rápida y fácil utilización para nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos, como la lactosa de la leche, la fructosa de las frutas y la sacarosa o el azúcar de mesa. Así también encontramos dos categorías. Azúcares intrínsecos, que son los que se encuentran de forma natural en las frutas, que no se ha demostrado que su consumo implique algún riesgo para la salud. Y también tenemos a los azúcares libres. Estos son los que añadimos mediante las preparaciones o que encontramos en la miel, en los jugos, etc. El exceso de azúcares libres ha demostrado que puede causar caries, sobrepeso y obesidad. Esto en niños y en adultos, aumentando el riesgo de otras enfermedades como diabetes. No solo se trata de lo que añadimos a nuestras preparaciones, sino lo de los ultraprocesados. Entonces la clave es que no haya alimentos prohibidos, simplemente hay que guardar un equilibrio. Llevando a cabo una dieta correcta, tomando en cuenta las recomendaciones que tenemos en el plato del bien comer, así como evitando el consumo de bebidas azucaradas, eligiendo mejor el agua natural. ¿Qué opinas acerca de esta información? ¿Crees que el azúcar es buena? ¿Crees que debemos evitarla? ¿Cómo podemos incluirla en nuestra dieta? Espero que esta información te haga reflexionar en familia, que puedas poner en práctica todo lo que aprendiste y que sigas viendo nuestras nutricápsulas. Mantente atento a todas las que la red estatal de nutrición estamos creando para ti. ¡Hasta luego!